No, un video y felicitarte por el laburo que estás haciendo. Te veo espectacular el chocolate. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Quedó híbrido? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¡Híbrido! Ahí te tengo grabado como hicimos aquí en la radio. Genial, gracias, loco. Gracias por la buena onda. Así que nada, que todos te sigan en tus redes. A disfrutar cocina. A disfrutar cocina. Y está bueno que aparezca alguien que... ¡Bate! Esa cocina así limpia, ordenadita. Sí, no es verdad. Cada una en su cosa, pero yo te enseño... Esos son como atleta olímpico. Yo te enseño a caminar. Aprendés a caminar conmigo y después limpia la cocina y cocina lo otro. Pero da poco. Mirá lo que fueron las tortas frutas, mirá lo que... Sí, el chocolate. El chocolate está cuando se hace esa costrita arriba. ¡Oh! Salud. Una capa de jamonacio, una capa de extracto vaca mecanizado, que vendría a ser el queso. Otra de puracio, así repetía hasta arriba y arriba otra vez le echaba jamonacio. De purés, extracto vaca mecanizado y lo mandás, horno bien caliente, arriba, pegado a la chapa. ¡Fuck! Cosa que se dore. Y sale esa cosa mutante que... Es espectacular. Estoy viendo ahora, claro. Son como tres... Es como una lasaña de puré. Es como una lasaña de puré. ¡Fuck! ¡Perfecta! Acá dice 6.400.000 calorías. ¡Perfecto! Está buenísimo. Porque tiene parmesano. Te faltaron dos. ¿Cuántos fideos le tengo que poner a mi queso? No, es terrible. Y aparte, lo bueno que ahí sí lo hiciste, en el horno con gas, bien potente. Sí, sí, sí. Un poco el horno eléctrico me gusta. Y vamos a... Esta también la tenés que contar. Porque eso... Puede ser el desayuno también. Yo le estoy entrando al chocolate. ¿Vos le estás entrando? Sí, ¿no? Esta es una especie de tostada de salchicha. Eso estoy haciendo como una serie que es... Ver, viste que hay recetas que no sabés de dónde viene. Vietnam, China, Corea. No sabés que aparece un chinito que te hace una receta. Y vos decís, esto quedará híbrido, quedará bueno. Entonces estoy como desvitificando esas recetas, haciéndolas yo. El video empieza con 3, 4 segundos donde muestro la receta. Y después la hago a ver si... Esa estaba muy buena. Es el pan natal. Sí. ¿Cortás al medio? Sí, cortás al medio. Es un agujero. Le mandás ahí una... Que era como un televisor, digamos. Exactamente. Le mandás una... Le haces una ventanita. Le mandás un par de flacas carnosas, unas salchichitas. La ventanita del amor le hago al pancito. Exactamente. Muy bien. Ponés todo, presentás en la sartén. Y para amalgamar todo, le echás dos embriones de pollo batido. Arriba. Dos embriones de pollo batido. Mirá. Ahí unís todo. Ahí unís todo. Y queda como a modo de brusqueta, por ejemplo. Que se le ponen diferentes ingredientes arriba. No, porque... Va tostada o al horno, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad el pan está cortado y es, digamos, que completa el pan. No sería arriba. No, pero vos sabés que uno dice, bueno, el pan lo tiro. No, el pan va de arriba. Mirá. Se pone arriba con mostaza y ketchup. Y después le ponés un pedazo de bronceador vacuno. ¿Eh? Que ya digo, manteca. Para que agarre color. Se desmayó la personal trainer. Sí, 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 sí. Se me entrego. Se me entrego. Se me entrego. La están sacando con suero. Lo das vuelta y después dorás todo. Y es como que se fusiona en un... No quiero decir la palabra orgasmo porque queda feo, pero como en un placer... Un orgasmo híbrido. Híbrido de calorías que... No hay otra palabra para describir lo que es híbrida. Bueno, Yeti, vamos a escuchar un temita y después nos despedimos con tortas fritas y rock'n'roll. Y rock'n'roll.